Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitico y sus muchachos, bochilo con su gran inspiración, el pobre río rodea a los tablados, es chirivino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedio de la felicidad, los sensibleros, poetas, morilleros, te dan la flor al barrio que se va. Por lo divino, gorro, sabanero, brindó contigo, restame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charla del charro, Roberto el tarrón, el firulete del sapo de los verdes, el pino del merija, el oro y su tambor. Pueblo divino, gorro, sabanero, papel picado, botija bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Gracias. 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 Gracias.